Si caminamos por la calle 62 desde avenida 59 hacia el lado del río o hacia el lado de la vieja estación nos encontramos con corralones y paredones con hermosas obras de distintos artistas recreadas por personal de la Dirección de Cultura y de colaboradores. También aportaron lo suyo los vecinos. Encontré un grupo trabajando y charlé con Patricia Cirigliano que es la Directora de Cultura. Nos habla del tema. La vamos a escuchar. Patricia, veo que están hermoseando mi barrio, así que muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes que nos permiten estar haciendo estas cosas en la calle, en los barrios. Esto comenzó con una encuesta, más que nada preguntándole a cada vecino si estaban de acuerdo en hacer un museo a cielo abierto. Y qué querían pintar o qué les parecía que se podía pintar entre varias opciones. Casa por casa, comercio por comercio y entre todos decidimos pintores argentinos. Así fuimos comenzando a pintar, empezamos por las 62 y 59, que tenemos la cuadra que nosotros le llamamos Antonio Seguí, la segunda es Sul Solar, la tercera es Barney, la cuarta Carpani y la quinta del maestro Spilimbergo. Son todos maestros reconocidos de la plástica nacional y la idea es eso, que la gente pueda venir y mirar y charlar y ver que el arte está al alcance de todos y no hay que ser experto ni entendido para disfrutarlo. Solamente hay que tener el corazón y el cerebro abierto a que estas nuevas cosas empiecen a sembrarse dentro del espíritu de cada uno y empiece a mejorarnos como sociedad porque el arte hace más fácil la convivencia. Bueno, y ya están en la última parte de este proyecto, ¿no? ¿Qué les queda? Y nos quedaría una cuadra más. Y la segunda que vamos a tratar de respetar, hay algunos hechos ya, entonces vamos a tratar de respetar sin que quede muy cargado el tema de, porque esto se considera museo, o sea, con el criterio de museo se lo ha abierto, no encimamos las imágenes, les damos el espacio necesario, les ponemos placas, explicando al pintor, explicando las pinturas. ¿Y todo eso lo entendió la gente? ¿Cómo fue la respuesta? La verdad que ha sido fantástica, fantástica. Vos te sentás un rato acá y pasan y te dicen, uy, qué bueno, hoy pasó una profe, y dice, qué bueno, me voy bebiendo de arte hasta llegar hasta, se ve que iba al colegio danés, la gente, la gente que charla, que nos comenta, que nos dice los proyectos, que podemos hablar y contarles eso, o sea, contarles lo que yo te contaba hoy, que a mí me cambió la vida el arte, que hay mucha gente que está relacionada, gracias a Dios, Necochea, hay mucho productor, Sí, hay muchísimo productor. Ha habido un crecimiento en los últimos años. Tremendo, y no es menor que tengamos dos escuelas de arte públicas, públicas. Una que, bueno, tiene más, está más orientada a la cosa institucional y docente, que es la Escuela Provincial de Arte. Hablamos de la 500. La que funciona acá, abajo del hermosísimo puente, en frente al río, que es un paisaje maravilloso. Y la nuestra, la nuestra digo yo porque es mi casa, la antigua Escuela Municipal, el Centro Cultural Municipal ahora, que permite a los que no quieren hacer una carrera, o a los que son por ahí más grandes, o a los que quieren pintar, o a los que quieren tocar música, o a los que quieren cantar, no les pedimos títulos, no les pedimos, no tenemos topes de edades. Diríamos que hay lugar para todos. Hay mucho lugar, y entonces eso está bueno que pase en Necochea. Bueno, lo que decíamos al comienzo, ha habido un crecimiento en los últimos años. Sí, muchísimo, muchísimo. También se debe a la generosidad de los maestros, ¿no? Porque eso hay que decirlo, hay que ser respetuoso con el maestro que te enseña, y que te comparte sus yeites, sus vivencias, sus errores, sus éxitos. Sí, además... No era fácil hace mucho tiempo llegar a un pintor y ponerse a charlar. Pero además se ha enfocado, de parte del municipio, se ha enfocado el tema con mucha seriedad. Bueno, y contame, ¿y después que esto se termina, ya están evaluando otra cosa? Sí, sí, bueno, nosotros siempre estamos volando y pensando hacer algunas otras cosas más. Y hoy justamente charlábamos con las chicas de hacer la vuelta del museo hacia el abierto con clásicos internacionales, Velázquez, Van Gogh, Goya, todo lo que es el arte clásico, que también está bueno y es además un desafío, porque nosotros lo tomamos como rigor de obra, con rigor de obra. Entonces, tratamos de copiar los colores, de copiar toda la impronta que tuvo ese pintor dentro de las posibilidades de una pared y de pintura que no es la misma que hizo el pintor original. Bueno, esto se llama la avenida, ¿cómo? La avenida del arte. La avenida del arte. Claro, es un juego de palabras. Bienvenida. Y lo bueno también de estas cosas, que yo no recuerdo ahora el número, pero nosotros hacemos visitas guiadas con los colegios. Los miércoles, lunes, martes y miércoles, un colegio distinto nos visita la avenida, le contamos a los chicos y a los grandes, porque vienen de todas las instituciones. Le contamos los pintores, le contamos qué es lo que queremos hacer, le contamos qué significa la pintura, qué quiso significar el pintor y además terminamos con una clase de plástica en la galería esta recuperada de 57 y 62. Así que es maravilloso porque hay un ida y vuelta con los chicos, con los maestros. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, los felicito. Gracias, muchas gracias.